Listo ¿Segura? Si, REC, dice 0-3, 0-4 ¿Cuál es el campeonato de acá? Ah, pará Eh, solo marco Pero, por acá atrás Ahora es el único que me va a dejar dentro ahora ¿Te vas a quedar acá vos? Si Bien Vale Son parte de mi filmación No, no, no Hola, soy Male No, no, no Me estoy agarro Male, igual no te ves No, 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 no No, no, no No, no, no El chico me sigue haciendo mis ¿Cuál es el 16 de la coche de la caba? Eh Eh Ponela ahí atrás ¿Ves cuando esperas? No, no, no 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 Qué ¡Gracias! 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 Buenas noches, bienvenidos. Otra noche hermosa junto a nuestros chicos, son nuestros alumnos, nuestros hijos, que nos sorprenden. Yo la obra no la vi, porque yo también me quiero sorprender junto con ustedes. Vi pedacitos de ensayo y presté todo lo que podía prestar. Tengo estas alegrías casi todos los fines de año de encontrarme con mis queridos exalumnos que andan en el público y con otra querida exalumna que es parte del elenco. Es la primera vez que el colegio ha pedido de la actriz Vicky Morgones, que pidió continuar con sus clases de teatro en la escuela y como parte del proyecto los exalumnos vuelven a la escuela. Ella está aquí con nosotros y espero que los que están en sexto también el año que viene, que van a ser exalumnos, si lo desean, puedan seguir con nuestro taller. Les voy a dar con Alejo, que es el autor de todo esto, el que les pone a los chicos ese motor, esa motivación. Bienvenidos, muchísimas gracias a una nueva muestra normal de Estallar Teatro de Secundaria en Castellano. Para mí es una muestra muy especial esta. No me quiero largar a llorar ahora porque me empiezo a emocionar. Para mí este grupo, y ustedes lo saben, ahí hay que estar por ahí, los de sexto año, ha sido un grupo que yo adoro, adoro, de verdad. Me va a dar mucha tristeza no a tenerlo ese daño que viene. Bueno. Lo que vamos a ver hoy es una rareza. Tiene poquitos amantes este autor, pero fieles. Es un autor francés llamado Raymond Quenot. Nació en 1903, un día en 1976, íntimo amigo de otro grande, otro genio como Cori Amiano. Y a este autor llamado Quenot, de ahí el juego de palabras con el título de la obra, se le ocurrió escribir un libro llamado Ejercicios de Estilo. Los Ejercicios de Estilo, este libro es una historia muy simple, muy cortita. Es la historia de una persona que sube a un colectivo. Tiene un cuello muy largo, tiene un sombrero. En un momento discuste con otro pasajero, porque dice que lo está pisando. Luego se abalanza sobre un asiento libre. Dos horas más tarde volvemos a ver a este mismo individuo con otro, en la plaza San Martín, frente a la estación Retiro, donde el otro le está diciendo que debería añadirse un botón más en el escóptico. Esa es toda la historia. Hoy la van a ver representada de 26 maneras diferentes, en 26 distintos estilos. ¿Por qué? Porque el autor tomó también como base Tocata y Fuga de Bach, y las variaciones de Bach, de la Fuga de Bach. También vamos a escuchar varias versiones de Tocata y Fuga. Se me ocurrió montar este espectáculo, son generalmente monólogos, y espero que lo disfruten. Quiero, antes que nada, perdón, agradecer a Alicia, Alicia Pimentel, la verdad, el apoyo que nos da para que hagamos este teatro sin palabras. Nunca o no, lo que pido se me concede, la verdad que me siento muy mimado, muy malcriado. Muchísimas gracias a la comisión directiva, que es la que produce el espectáculo. También, muchas gracias a la comisión. Todos los agradecimientos están en la contratapa del programa. Me gustaría que cada familia se lleve uno, porque tengo unas palabras también para los chicos, y para, bueno, para que lo tengan de riqueza. Nada, yo nunca tengo poder de síntesis, como lo saben, es un grave problema, los chicos que están odiando durante este momento, así que, que comience la dimensión. Muchas gracias. 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 Por qué? Por su megalomanía? Por su heriposidad? Por su melancolía? No. Por su juventud. Adornada por un largo... ... pulgar? ... mentón? Von narivón? No. Mejor, más exactamente, por un largo cuello. Se puso a pelear. Sí, eso es, sin duda, con otro pasajero. Luego eso se terminó con la huida de alguno de los dos adversarios. Estoy casi segura de que me volví a encontrar ese mismo personaje en una iglesia, un osario, en un tacho de basura, hablando con un compañero de que, de que, de que. En su nueva novela, tratada con el talento que le caracteriza, el célebre novelista, que no, a quien debemos ya tantas obras maestras, se ha esperado presentar personajes únicos que se mueven en una atmósfera comprensible para todos, grandes y chicos. La intriga gira pues en torno al encuentro en un colectivo del héroe de nuestra historia con un personaje de lo más animático, que se pelea con el primero que llega. En el episodio final, se ve a este misterioso individuo escuchando con la mayor atención los consejos de un amigo, modelo de elegancia. La novela, en su conjunto, produce una sensación encantadora del novelista que no ha sincerado lo notable, Fortuna. La novela, en su conjunto, produce una sensación encantadora del héroe de nuestra historia mu XYZO el habeo que los leones van a liberar me transportaba a la Plaza Zamanda. Me fijé en un bicho raro de cuello de avestros con un castor rodado por un cienfiel. De repente, el girajito se empezó a espantar con el pretexto, que la tesora vecina le chasaba la tesora. Más para evitar que le sacude a los pulgas, lo vengase una madriguera vacía. Más tarde, vuelve a encontrar el mismo pajarito cotorreando con otro pajaraco. En frente del zoológico, a propósito de su pulgaje, tiene cómo podría quedar el más mono. ¡Bravo! Entonces, se me perdió. Y entonces, resumí. Y entonces, veo un chico que me llamaba mucho la atención. Y entonces, este chico tenía el cuello largo y un cordón que me deslita. Y entonces, se pelea con otro pasajero. Y entonces, se sienta. Y entonces, lo encuentro más tarde. Y entonces, está con un amigo. Y entonces, el amigo dice que es normal, motor en el radio. Entonces... ¡Gracias! 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 Acerca de los hechos de los cuales he podido ser testigo, tan imparcial como horrorizado. Esta misma mañana, hacia el mediodía, me encontré a un colectivo que subía por la calle Libertador en la dirección de la Plaza San Martín. Dicho colectivo iba completo, incluso más que completo me atrevería a decir, ya que el conductor lo había sobrecargado con varios solicitantes, si no son admisibles y movidos por una benevolencia exagerada que hasta rozaba la indulgencia. A cada parada, la silla se venía de los pasajeros que bojaban y subían, no dejaban de provocar cierto atropellamiento que invitó a uno de ellos a protestar. Mas no sin timidez. Debo decir que este fue sentarse en cuanto surgió la posibilidad de ello. Añadiré mi breve relación a esta hora. Tuve la oportunidad de observar a dicho pasajero y acompañé a un personaje que no he podido descomplicar. La conversación establada, animadamente en digamos, parecía provenir de una naturaleza estética. Nada de las mencionadas condiciones. Le ruego a usted que tenga bien indicarme las consecuencias, así como también las actitudes que debo extraer en cuanto a mi vida se encuentre. En espera de su respuesta, le reitero el testimonio de mi mayor y siempre trantísima consideración. ¡Gracias! 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 ¿Qué pretende usted va a ver? Sí, sí, es verdad, tome el colectivo al mediodía Que si había gente A esa hora imagínese Un joven con un cuello extremadamente largo Sí, sí, es una posibilidad Pero yo no miro descaradamente a la gente Me importa un pito Un sombrero con un corón trenzado en vez de sentar Sí, también es probable, pero repito Yo no miro descaradamente a las personas Y ese muchacho tendría que molestarse Porque los besoteaban siempre Cada vez que una persona subía o bajaba del colectivo Son cosas que pasan Y esa misma persona tendría que molestarse Y esa persona la tendría que haber encontrado de nuevo Frente a la estación de retiro Con un compañero que le decía de ponerse un botón ya que le digo Hay tantas cosas raras en esta vida Ahora que digo Recuerdo cuando mis padres me decían que ¿Qué, qué, qué, qué? Gracias. En la terapia, temiendo ya que me pusiesen en cuarentena, termino subiéndome a una ambulancia llena de casos químicos. Respiro. Diagnostico allí un gas trágico que padecía gigantismo agudo, una elongación hackear, curiosa, y reumatismo deformante alrededor del sombrero. Este histérico se pone a pelear con un caco químico porque le presionaba constantemente la tirocinofótica. Luego, el gas trágico biliar va a calmar sus convenciones. Me lo encuentro dos horas más tarde nuevamente. Está hablando con un individuo sobre que se suba un forúnculo que les lucía en los rectorales. Estilógrafo de pluma de platino, que tuvo los expeditas que agarren atrás de sobre el papel desatinado dorso. Los grimpos alfabéticos que representarán a los hombres de lentes y estrellantes el narcísico relato de un doble encuentro por la zona autorucinística. Río su corcel de mis sueños. Y el cambio yo en mi fiesta literaria. En esta montana de contadas, pesadas y escogidas palabras. Que alentaran gráficamente la narración útil e insignificante de los hechos y gestos de aquel joven. Que un día, se tomó un colectivo sesenta. Sin sospechar siquiera que acabaría siendo el héroe del milenso. Laboriosos trabajos de escritora. Me quedé tres de largo, cuello exornado. De un sobrero cercado por un cordón trenzado. Tú, bosque rabioso, protestón y sin coraje. Coyota de la derecha, fiesta con santo trasero. Cosechador de patas en el culo. Sobre un banquillo de madera. ¿Sospechaste por algún instante este niño? Cuando frente a la estación de retiro escuchabas con el hija exaltante los conceptos desastres de un individuo al inspirar a los dos que no dudaban. ¿Sospechaste por algún instante este niño? No tengo costumbre de escribir. No sé. Vos dirías que una tragedia, un soneto o una oda. Pero están las reglas. Eso me importa. No son cosas para asesionados. Todo suyo está muy mal escrito. En fin, en todo caso, todo lo que sucedió mucho está por escrito. Hasta el proyecto no es por eso un resultado. Debe ser unas frases hechas que repelen a los lectores, que leen para los editores, que buscan la originalidad que les parece necesaria en los manuscritos, que son publicados, luego de ser venidos por los lectores, a quienes le penden las frases hechas del tipo hasta el proyecto. Que es, sin embargo, lo que continúe a ser con el audio. Aunque yo solo soy una aficionada, hay mucha manera de transferir al soneto de la oda. Porque no tienen costumbre de escribir. ¡Mierda! No sé cómo las arreglé, pero yo te otra vez al principio. No me va a quedar nunca. No me va a quedar... Da igual. Agarramos al toro por los cuerpos. Un topico más. Y además, el chico aquel de toro no tenía nada. Si yo escribiese, agarramos al pequetrefe de su primer encuentro, a un cuello largo, a un cuello superrápido. Eso sí sería original. Capaz que eso sí me permitirá conocer la Real Academia o la Literal Cátedra. Allí me acabo con un poquín de la Universidad de Altos. La práctica de escritura hace maestro de literatura. ¡Qué bien me salió eso! Aunque no hay que perder los ansiosos. El chico colectivo sí que le parió, como se puso a insultar a su vecino, con el pretexto que este último resultaba cada vez que dejaba pasar a la gente. Después de haber protestado de su manera, se fue a insultar a un asiento libre. Mirá, ya que hubiera metido la historia, no sé cómo lo hice. Hasta me gusta esto de escribir. A mí queda lo más difícil, lo más duro, la transición. Y aún peor es que no la hay. Mejor lo dejo. ¡Gracias! 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 ¿Me pueden cocinarme abajo del sol que estaba para freír manteca? Es un montón de color pistacho lleno de pasajeros que dirían como un sánimo quiso pasar. En este plato de meruso vengo a encontrar a unos fideos. Un fideo de cuello largo como un día sin pan y en la cabeza una galletita con un hilo trotando este cabello. Este fideo rompe el vino porque una especie de su olor no lo traía grito exprimiendo en los pies. Pero el otro lo manda a freír unos churros y se escapa y se mete en un bol de gareneado así. Lo volví a ver a este pollo asado en el restaurante de la casa San Martín, en la casa El Retiro. Con un cerdito amigo que le da una receta sobre cómo aderezarse mejor. Y el otro que le da. Hecho un plato. Aplausos 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 Y lo tonto y ridícula que tenía la gente a ese chico. ¿Y qué se le ocurre hacer? Pelearse con otro pasajero que pretendía el tangalancete. Me empujaba cada vez que subiera a caballando el colectivo. Dos horas más tarde, alineando a quien lo volvió a encontrar en frente de la atención retiro. Al mismo pisar verde que estaba hablando con un amigo sobre un botón. Es para no creérselo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta mañana me debía haber sido un colectivo casi completo de la línea 60. En ese colectivo casi completo de la línea 60 hay un juego bastante ridículo. Me subí al mismo colectivo que él y observé que aquel joven que se le ha subido antes que yo a un colectivo casi completo de la línea 60. En ese colectivo tenía un colectivo bastante ridículo, yo que me había subido a un colectivo casi completo de la línea 60. Este colectivo estaba rodeado por una especie de cordón trenzado y el hombre que lo llevaba al colectivo de la línea 60. Debajo del sombrero se sentía un rostro y debajo del rostro un cuello largo, 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 largo. Qué largo era el cuello de aquel hombre que se le había subido a un colectivo casi completo de la línea 60. El bucicero que se producía en aquel colectivo era enorme. También se produjo una protesta en ese colectivo casi completo de la línea 60. Protesta producida por el joven que había visto esa mezcla de la melodía en un colectivo casi completo de la línea 60. Entonces, se produjo una protesta formulada por una voz húmeda de dignidad ofendida en ese colectivo casi completo de la línea 60. También quedó una situación en ese colectivo casi completo de la línea 60, haciendo que fue ocupado por aquel joven que había subido antes de que yo a ese colectivo casi completo de la línea 60. Entonces, aquel joven se sentó en el asiento vacío que había quedado en aquel colectivo casi completo de la línea 60, porque yo estaba cansado de que los pisotearan cada vez que subían y bajaran pasar. Dos horas más tarde, me lo volví a encontrar contra la estación de tiro al mismo joven que la venía. Esa mañana me doy día en un colectivo casi completo de la línea 60. Estaba con un amigo que le aconsejaba subirse al botón de su abrigo, el otro lo escuchaba, el otro precisamente, el joven que había visto esa mañana me doy día en un colectivo casi completo de la línea 60. ¡Gracias! 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 Y ahí está, mirando de vuelta, con un compañero, hablando de que se ponen botones de abril. ¡Se viene el abril! El colectivo lleno, el corazón vacío, el cuello. Largo, el cordón prensado y los pies, los pies planos y aplanados, un sitio vacío. Y el encuentro junto a la estación de mil luces apagadas, del colectivo, del corazón, del cuello, del cordón, de un sitio vacío y de un botón. ¡Gracias! 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 No estaba precisamente inconforte con lo que me había puesto. Tía un sombrero nuevo, carísimo y un alión que me quedaba espectacular. Yo, a la decisión de retiro, me encuentro con una nada, una nada, que me dice que me había muy escotado y que tengo que ponerle un botón más. Por lo menos, no se me tocó con mi sombrero. Poco antes, me había peleado de lo lindo con un negro, con un negro que me enfocaba que tenía que subir y bajar el colectivo. Eso me pasó con esos colectivos inmunos que se llenan de negro a la hora que yo tengo que usarlo. ¡Gracias! 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 Me parecía todo brumoso a la cara de un tratamiento lleno de múltiples en distintas presencias entre las cuales se dibujaba con bastante nitidez desde un joven cuyo cuello de mazol algo parecía advertir el carácter enopónico barrio del mismo. Peleaba con un individuo que no llegaba a ver y lo vi luego alejarse de las oscuridades de un pasillo. Más tarde lo veo a pleno sol con un amigo que le decía deberías agarrar el botón y en eso, en eso me desperté. ¡Gracias! 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 No era ni un barco ni un avión sino que un medio de transporte terrestre ni un auto, ni un tren sino que un colectivo no era ni un colectivo no era ni por la mañana ni tampoco por la noche tampoco el mediodía tampoco la tarde sino que el mediodía no era ni un anciano ni un bebé sino más bien un joven lo que llevaba a su cabeza era un sombrero pero no con una cinta sino con un cordón tensado no era ni un abuso ni una violación sino más bien una discusión esa persona no era ni un romántico ni un maldito sino un furioso no era ni una verdad ni una mentira sino un pretexto no que era ni estar tirada ni estar parada sino que quería estar sentada no era ni el año siguiente ni el día siguiente sino que el mismo día no era ni la estación de Palermo ni la estación de Úrnica sino que la estación de Retiro no era ni un enemigo ni una pareja sino que un compañero no era ni un poema ni un insulto ¡Santas cachuchas! ¡Era un consejo sobre el comentario! ¡Aplausos! 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 y un sombrero con cordón en vez de cinta. Este estúpido se pone a pelear con un viejo que estaba normal y que no vale pesándole los pies para después ir corriendo a sentarse a un asiento que había quedado vacío que todavía estaba cumpliendo el sudor de las nalgas del anterior pasajero. Me lo vuelvo a encontrar dos horas más tarde, que mala leche la mía o hablando con otro idiota, por supuesto sobre un botón que le faltaba el de la mano. Entonces, claro, no se supongo a pensar se puede subir o bajar en el corte pero inmediatamente se va a olvidar. Yo me voy a ver. ¿Cómo describir la impresión que causa el contacto de diez cuerpos apetujados en la parte de atrás de un colectivo social? ¿Cómo describir la impresión que causa contemplar un personaje de cuello uniformemente larga con un sombrero con cordón y penecita? ¿Cómo describir la impresión que causa la pelea entre un tranquilo pasajero y un cualquiera? ¿Cómo describir la vida de este último con el pretexto de Dios para un nacido vacío? ¿Cómo describir la impresión que causa por el último? No se le va a contar el personaje no se le va a contar con un amigo que le sugería que para su comentario. ¡Gracias! Me encontré en un colectivo amarillo. Está bien un joven para soltar un terriblo. Cuello índigo y color en el sombrero. De repente, se pudo presentar como verde a un hombre azul, que lo empujaba cada vez que empezaba a subir o bajar a la gente. Después de haber arrestado de aquella manera, se fue sentado aún haciendo violeta. Dos horas más tarde, se lo encontré en la comunicación en la alta. Estaba un amigo que decía que se agrega el botón a su abrigón rojo. Cuando llegue el primer día, te encontrarás en la parte de atrás de un colectivo sesenta. Donde los pasajeros, siempre tocarán. Entre ellos, repararás en un ridículo con el suelo. Cuellaje eléctrico. Y sin cinta en el sombrero de aquí dentro. No se encontrará bien el pequeño. Creerá que un hombre lo empuja alrededor cada vez que pasa gente. Que sube o baja. Se lo dirá. Pero el otro, despreciativo, no contestará. Y al ridículo con el suelo, huirá un asiento vacío. Volverás a verlo. Más tarde, en la plaza San Martín. Frente, al estallero de Tío. Un amigo lo acompañará. Y oirás estas palabras. Tu abrigo no abrocha bien. Debes hacer arreglar un botón. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! En julio, en un hermoso día, yo sola en la mañana resignada subía al colectivo lleno de viajeros banales, mucha dupla aburrida de rostros casi iguales. Había un vulgo errante, municipal y expreso, que al pasar empujaba a anárquico y avieso, y un joven petimetre de lengua seco cuello y sombrero sin cinta, que bien me acuerdo de él, se enojó con un tiempo al que gritó nervioso, que cesaba un momento de empujar tan ansioso. Y al punto raud de serio, viendo un asiento vuelo, se lanzó desde el post, raudo como un velero. Al cabo de dos horas y en la misma jornada, me lo vuelvo a encontrar al azar por jugada, hablante y departiendo con un supuesto amigo sobre un motor que le faltaba a su abrigo. ¡Gracias! 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 ¿Lo cuentan? ¡No mucho! ¡Ah, sí, fue el tiempo! ¡Estás un poco frío! ¡Mira, justo doy un saludo! ¡Furioso! ¡Pues para mí no se talón! ¡¿Qué cosa? En el colectivo, antes de venir a comer. ¿En qué colectivo? En 60. ¿En qué tiempo? ¡Ibamos muy apretados! ¡Buena canción, pero en el baño! ¡No se trata de eso! Bueno, cuéntenos. Había un chifón raro con el cuello largo. ¿Cómo si se lo hubiesen tirado? ¡Una locación! Y el tipo tenía un sombrero raro. ¿Y eso por qué? Con un cabrón trenzado en vez de cifra. ¿Pero qué? Encima, un cabrón de maripotas. ¿Por qué? Se fue a pelear con el de al lado. Decía que lo pisaba. A propósito. ¿Y después? ¿Luego? Después, fue a sentarse. ¿Eso es todo? No, no. Lo más curioso es que lo volvemos a ver a este maripotón. ¿Cómo? En frente de la estación Retiro. ¿Qué pasó ahí? Sí, se paseaba de arriba abajo con un avito y le decía. ¿Te tenías que subir un botón? Eso es exactamente lo que yo le dije. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.